Buenas tardes, yo soy Amaya y en el Menjurje de hoy vamos a tener uno buenísimo para las uñas que no crecen o que crecen muy débiles. Vamos a prepararlo con ingredientes naturales, súper baratos y rápidos. Vamos a ver los ingredientes. Media cucharada de aceite de olivo, dos cucharadas de harina de trigo, una taza de agua hirviendo, flores de manzanilla y hojas de menta. En cualquier recipiente vamos a mezclar. La taza de agua hirviendo, dos cucharadas de harina de trigo, media cucharadita de aceite de olivo. Hojas de menta y flores de manzanilla. Lo revolvemos y remojamos por 15 minutos las uñas. Pues ya saben, con este Menjurje les van a quedar unas uñas divinas, les van a crecer fuertes y sanas. Y además vamos a hidratar la cutícula y alrededor de la uña. Sigan en mis redes sociales y nos vemos en el próximo Menjurje.